¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos eran los más enfermos de Melec Siempre iban al estadio, me llevaban cuando estaba chiquito Mi tío tenía una furgoneta, una camioneta, perdón Y me sentaba en el balde de la camioneta Y íbamos al estadio, siempre tenía mi camisa puesta Y gracias a ellos soy así Melecista Pero el responsable, el número uno, creo que era mi abuelo Que también era azul, hincha azul Y pues después de... Claro, tú sabes, se va pasando de generación a generación Y llegó a ellos, sí Entonces ahí creció el amor y la presión por el Melec No querían tocar nada amarillo, ni ver amarillo por ningún lado Así es Fue algo increíble conocer el Capwell Y poder ver cómo se transformó Especialmente ahora para la reinauguración Cuando vino el New York City FC Acá a jugar el partido, el amistoso para la reinauguración del Capwell La verdad que... El de la idea fue mi papá Él me dijo, ¿por qué no le mandas un correo a Melec? Y a ver si... Si puedes conseguir algún pase de prensa Y entre muchos correos, muchos e-mails Se dio la oportunidad Me dieron el acceso a cancha como fotógrafo Y pues tuve la suerte de estar ahí en el córner En el córner correcto En el momento correcto, tú sabes Hay que tener suerte también, ¿no? No solo hay que depender del trabajo para el éxito No tienes que buscártela Y tuve suerte de vivir ese momento ahí con mi gente Yo siempre quise regresar a Guayaquil A vivir un momento en el Capwell Y pues tener un mundialista Un ganador de mundial Del calcho Un hombre que es emblemático, ¿no? Un símbolo del fútbol que es Andrea Pirlo Esta es precisamente la toma, ¿no? Ese momento del tiro de esquina En el que Pirlo patea la pelota Ahí hiciste esa toma que se ve panorámica Esta figura del balompié mundial Y ese bonito marco que es el Capwell Da a reventar, ¿verdad? Sí, tuve suerte Ese fue el primer córner Y fue al primer minuto del partido Ese córner Entonces estaba grabando el video Ahí se ve que se arranca el partido Y ni bien pasa un minuto Ya llegó el córner Algo que recuerdo Es que también siguiendo tus redes sociales Aprovechando que tú vives en New York En donde justamente Pirlo Estaba todavía jugando en el New York City Football Club Ya actualmente se retiró Tú pudiste hacerle que te autografíe la foto, ¿verdad? Así es Tuve dos copias firmadas Una está en el Museo de Melec Y la otra pues la tengo en mi casa Ah, qué bien Sí, tuve la oportunidad de conocerlo al mismo maestro Lo conocí dos veces ¿Cómo es como persona Pirlo? No dice mucho Solo dice Es de pocas palabras Sí, es de pocas palabras Dice, gracias Y le digo, mucho gusto conocerte Eres uno de mis jugadores favoritos de toda la historia Él solo sonríe Dice, gracias Te firman la doctora Fue ya un abrazo Y ya Para el selfie Y ya Así yo para adelante Claro, pues ya depende de la personalidad de cada quien Él era un crack en la cancha De repente ya de más palabras A otros jugadores Pero lo importante es que fue amable Que te atendió Que te firmó Muy amable Y accesible Todo, muy fácil Y tuve mucha suerte Tuve mucha suerte Sí, la verdad Y sí, mira Esa foto nosotros la reposteamos en emelexista.com Si mal no recuerdo Tiene como 12 mil likes Y esas bastantes otras cuentas la viralizaron Fue una de las cosas que más sirvió Porque obviamente Emelec estaba haciendo su reinauguración Ayudaba mucho tener la presencia de figuras como David Villa Y también Andrea Pirlo Que son campeones mundiales Que vinieron invitados con este club Que era el New York City Football Club Para la reinauguración del Capwell Y de todas maneras Una foto de un crack Y aparte que se ve increíble el Capwell Pues no, no hay Más allá de que es una figura mundial La hinchada se pasó El estadio es para 40 mil personas Creo que ese día habían 60 mil Porque la gente estaba apretadito uno con otro Y con las luces Un ambiente espectacular Una noche inolvidable Y nos complace ver que tú pudiste cumplir ese anhelo De estar en el Capwell De estar en Guayaquil Lo que te inculcó tu familia Que quizás a la distancia Pues no es algo que podías ver todos los días Cuéntanos, tú naciste en Guayaquil Así es, nací en Guayaquil Y tengo casi 20 años viviendo en Nueva York Hace 20 años Ah, ya muy bien O sea, tú has hecho prácticamente la mayoría de tu vida ¿Qué edad tienes? 29 29 De los 9 años te fuiste de aquí 8, 9 años Más o menos Entonces imagínate Qué increíble volver Y de qué manera Pues en lo profesional Obviamente un fotógrafo Trata de captar un instante No, algún momento que no va a volver Y tú lo captaste de una manera excelente Como tú dices La suerte en la vida Es parte también preparación Porque tú tenías los equipos Tenías el conocimiento Y bueno, pues ya que se dio la casualidad Que justo cobró un córner ahí Esa foto fue espectacular La que le captaste a Andrea Pirlo Bueno, Ricardo Te invito a que sigas conmigo en el programa Vamos a analizar algunos otros temas Presentar para la hinchada eléctrica Estamos contentos Que el bombillo ganó 3 a 0 Así queremos volver a ver el capital Como están en estas imágenes La gente ha bajado un poquito la asistencia En estas últimas fechas El mal rendimiento La gente se acostumbró A que hemos ganado puros campeonatos Y verlo en un cuarto puesto Fue algo que no le gustó al hincha eléctrico Ya el fin de semana Contra Guayaquil City La gente volvió Porque lo vio jugar un buen partido Con Liga de Quito Entonces empieza ya a subir el nivel de juego Y irá de la mano Me parece tarde o temprano Volver a ver el capo De esta manera majestuosa Como acabamos de ver En estas imágenes Que pudiste captar con tu lente En la reinauguración Precisamente sobre esto El fin de semana Se llevó a cabo La Feria Emelec Esto fue en el Parque Samanes En la Concha Acústica Y vimos algo Bastante peculiar El regreso De Banda Boca del Pozo Este grupo de rock Que interpreta las barras Del equipo millonario Así que estas imágenes Son bastante emotivas Y esperemos que les gusten mucho Vean ustedes El regreso de Banda Boca del Pozo Se presentó en Samanes Con un lleno total de gente Son canciones Son temas musicales Que la gente siempre Los interpreta en el estadio Los canta Pues ellos lo hicieron De manera de rock Y han sido un éxito total La banda Se había separado Porque algunos de sus integrantes Tuvieron otros proyectos En solitario Justamente su vocalista Víctor Está viviendo en Chile Me parece que el bajista Vive en Miami Pero para este evento Se pudieron reunir Una vez más Y como ustedes ven Una locura ¿Te gustan los temas De Banda Boca del Pozo Ricardo? La verdad que son unos temas Que le llegan al corazón A cualquiera A cualquier hincha Y si no me equivoco La última vez que tocaron juntos Fue cuando fue La reinauguración ¿Verdad? Precisamente Ahí fue la última presentación En vivo Escuchamos un poquito De los temas Para que la gente Se prenda con estas canciones ¡Gracias! 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 Muy bien, Destello Azul, excelente tema de Banda Boca del Pozo, con esto la gente vivió una verdadera fiesta este fin de semana, la Feria Azul fue un éxito en el Parque Samanes en la Concha Acústica, viernes, sábado y domingo, felicitamos a la agencia ADN Marketing que organizó este evento, tenemos una canción más, la última de Banda Boca del Pozo, esperemos que le guste, es el tema No me arrepiento de este amor, escuchemos. ¡Gracias! 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 Tremenda locura la que se vivió en el Parque Samanes, excelente la organización de la Feria, siempre me le vean con bandera y toda la gente coreando, una locura, ¿no? Increíble, me lo perdí porque estaba de viaje fuera de la ciudad, pero me hubiera gustado estar ahí, porque sé que es fundamental que la verdad atrajo a mucha gente y vi las fotos, se ve increíble, la verdad que me hubiera gustado estar ahí. Con la presentación de Richard Barr, que tuvo también un monólogo de La Vecina, la verdad que estuvo excelente. La Vecina. Y hizo que la gente goce, hizo que todo el mundo la pase muy bien en familia, este tipo de eventos esperemos que se siga repitiendo año a año, usualmente es por las fiestas de Guayaquil más o menos, pero como el Parque La Concha Acústica, el Parque Samanes, estaba bastante solicitado por conciertos en esa época, se le hizo en los primeros días de agosto. Y vean ustedes la fidelidad del hincha eléctrico, todo este sentimiento que se vivió, esta buena cantidad de gente que se acercó a apoyar a cada uno de los auspiciadores del club que tuvieron sus stands, hubo para que la gente compre sus bóvedas, para que sea azul hasta la muerte, van a haber unos cenizarios. Dentro de la calle Piemontúfara, me le va a tener su propio, digamos, un cementerio, o sea, donde la gente tenga sus cenizas en el estadio, como para que apoye al equipo hasta después de la muerte, imagínate. Como eso, Julio Jaramillo. Así es, imagínate, toda la vida la gente va a poder estar algo innovador en nuestro balompié, todo eso va a tener Emelec y la gente pudo aprovechar, acercarse a estas empresas en un solo evento, esperemos que como este año fue un éxito, el próximo año lo sea también de la misma manera. Bueno, vamos con más información, tenemos un pequeño video dedicado por uno de los auspiciadores del club Sport Emelec, se trata de Shop Seguros, ellos realizan pequeños especiales dedicados a los futuros jugadores del equipo millonario. Hoy les tenemos una sorpresa, es el hijo de uno de los referentes del club, se trata del capitán Oscar Bagui, nos presenta a su hijo Diego Bagui, quien también desea ser futbolista, igual que su papá, que es un campeón, cuatro títulos con el bombillo, una de las figuras, un jugador muy querido, también por este programa, no ha sido uno de nuestros primeros invitados, así que no se diga más, conozcamos más sobre Diego Bagui. Hola, mi nombre es Diego Bagui y yo voy a ser el próximo volante central de Emelec. En mi opinión, para ser el mejor volante central, yo necesito más resistencia, fuerza, velocidad, precisión en los pases. Para mí el fútbol, aparte de enfrentamiento entre equipos, el fútbol sirve para divertirse, para hacerle sentir al cuerpo libertad, movimiento, entre compañeros o individualmente. Lo que más me gusta del fútbol son las victorias, especialmente que son en los clásicos, son momentos inolvidables en tu historia. Yo quiero ser futbolista principalmente, para continuar la carrera de mi papá, Oscar Bagui, lateral izquierdo del club de Sport MLE. Para mí, el mejor momento, recuerdo que he tenido en la historia del fútbol, ha sido cuando marqué mi primer gol y le di la victoria a mi equipo. Yo admiro a Pedro Quiñones, porque él, a pesar de estar en el banco, en nuestro articular, él siempre demuestra ser uno de los once, aunque no lo pongan, y yo quiero ser como él, por esa razón. Así que tranquilos, que el futuro de MLE está asegurado. Muy bien, lo vemos a Diego Bagui, pues esperemos que sea pronto una gran figura como el papá, ¿no? De seguro que sí, cuando tienes el ejemplo de un campeón, compartes con tu papá, así no sea futbolista, tener ese acercamiento como influencia, como profesor, no solo en la casa, pero también en el campo de juego, que es algo muy importante. Otra cosa, que mira, que de Bagui nunca se ha escuchado que tenga escándalos en su vida personal, ni desorden, un tipo que se cuida mucho. Mira, que inicialmente, hablando del papá, de Oscar Bagui, su lesión le ponían cuatro meses, y Bagui ya en un par de semanas va a regresar. Si ustedes revisan las redes sociales, arroba OscarBagui16, van a ver que él ya está casi a punto. Solamente falta que le den el ok, el cuerpo médico del bombillo. Y ese es un gran ejemplo para su hijo, porque él está viendo un padre que es un campeón y que no es por gusto, porque él también se prepara mucho, se requiere mucho esfuerzo, no solamente ir y alzar la copa nada más. Hay un trasbastidores de la vida de un deportista, y por eso nos genera una buena expectativa este chico, que tiene en su papá un ejemplo como para seguir adelante. Así es. Así que nos esperamos que sea una gran carrera la de Diego Bagui, obviamente vistiendo los colores del bombillo. Bueno, dentro del contenido que tenemos el día de hoy para ustedes, tenemos una toma particular. Ya ustedes el día lunes les presentamos los goles de lo que fue el partido con Guayaquil City, pero hoy día les tenemos desde otra toma. Nos compartieron un video grabado desde la boca del pozo, así que revisemos cómo fue. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué emoción ver un gol gritado desde la general! La gente que siempre acompaña al bombillo en todos los estadios, estuvo presente ahí. Esta es una toma que ustedes normalmente en la televisión nunca pueden disfrutar. Cómo lo grita el hincha, el que sigue de corazón al equipo en la localidad más popular del estadio Capuel. Bonito el instante en el que lo celebran, el tiro penal concretado por Brian El Cuco Angulo. Muy contagiante esta emoción y esperemos que se comporten muy bien los hinchas, que no haya ningún tipo de desmanes. Sabemos que ya a partir de este domingo están funcionando las oficinas de la fiscalía en el estadio, así que todo el mundo a comportarse y de a poco que empiece a regresar la familia porque sabemos que todo acto de violencia aleja al espectador que va con su esposa, con sus hijos y que nos gusta ver que celebren, que canten, que salten, que se abracen, pero que no haya ningún tipo de cosas negativas en el estadio. Lo más importante, lo más chévere del fútbol y de ir a algún estadio es poder compartir con gente de todas las edades, con papás en conjunto de familia, abuelos, papás, mamás, hijos, nietos, y es lo más bonito, ¿no? El hincha del más antiguo al más nuevo pueda compartir en un ambiente tranquilo y sin ningún problema. Correcto, entonces nos gusta ver la alegría que hay en la barra y que esto sea lo único que se viva en el estadio, que no haya ningún tipo de desmanes, puñetes, nada de eso. Queremos ver a la gente así, contenta, feliz, abrazándose. Muy emotivo este video de la celebración del gol del Cuco Angulo desde la General Avenida Quito, donde se ubica la Boca del Pozo. Tenemos más información, vamos a ver cuál es el próximo partido que tiene el Club Sport MLEC para disputar. El Bombillo visita a Independiente del Valle este sábado a las 6 de la tarde en el estadio Rumiñahui de Sangolquí. En este partido ya podrá dirigir Mariano Soso desde la banca. Recordemos que en la segunda fecha el técnico de MLEC fue suspendido por haber ingresado tarde al terreno de juego, por eso contra el partido de Guayaquil City no pudo estar en la banca Soso, tuvo que dirigir por un comunicador, por una radio, pero ya lo tendremos de vuelta en este partido, que será clave MLEC si logra obtener esos tres puntos, pues se mete de nuevo en las primeras ubicaciones del terreno de juego. Lleva tu banco a todos lados, realiza tus transferencias, pagos, consultas y más con nuestra banca digital. Tu banco sin ir al banco, es el móvilmático de Banco del Pacífico. Muy bien Ricardo, ha sido un gusto contar el día de hoy contigo, por favor recuérdale a la gente cuál es tu usuario de Instagram para que te sigan con todas las fotos que nos comparten siempre. R-A-B-R.N-Y-C, así que ya saben, me buscan, me encuentran, aquí estoy para todo el público desde Nueva York para el mundo y te quiero mucho hoy aquí y un saludo especial a mi familia, gracias por aguantarme y también a mi grupo de ellas en Whatsapp, los extraños, así que estamos pendientes, ya saben. Muy bien Ricardo, pues te invitamos a seguir colaborando con nuestro sitio web, melexista.com, ya estábamos hablando tras bastidores para que le hagas también fotos a modelos y todas las... Estamos en eso, estamos en eso, queremos generar más contenido para la gente azul, azul de corazón, azul para toda la vida, así que ya saben, estamos buscando más modelos, a alguien que le interesa comunicarse con la melexista o conmigo directamente para seguir haciendo historia, que el bombillo y la hinchada azul es fiel hasta la muerte, así que ya saben. Ya saben, bueno pues sigan en las redes sociales R-A-B-R.N-Y-C, el usuario de Ricardo, para que se pongan en contacto las chicas que quieran hacer fotos, vamos a producir nuevas sesiones de fotos a chicas melexistas en diferentes lugares de Guayaquil. Vamos a hacer algo bastante divertido, algo espontáneo dentro de la ciudad y Ricardo nos va a ayudar a partir de ahora, así que bueno, le damos la bienvenida como colaborador de Melexista, entonces Ricardo. Ya saben, vamos a hacer historia. Muy bien amigos, gracias a todos ustedes por ver el programa de hoy, regresamos mañana con mucha más información. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.